Si girar y yankee yao 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 Talento de barrio Que tengo que hacer pa' que en vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Solo recuerda que a mi la vida no tiene sentido Si te vas Que tengo que hacer Tu estas en mi Cada minuto que pasa Se convierte en lagrimas Como detener el tiempo Para que la herida sale Si todavía esta herida Dime por favor Que tengo que hacer Después de recorrer El mundo entero Te fijé Que no es fácil encontrar un amor como tu No, no, no Una en un millón No, 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 no Dime por favor Que tengo que hacer Si, si, mi paisa Te extraño aquí en mi cama Quisiera tenerlas a las trampas en la mañana Sale el sol y no siento el calor Se enciende el recuerdo, el dolor Y es porque no te tengo a mi lado Wow, baby Dime por favor Que tengo que hacer Para que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mi la vida no tiene sentido Si te vas Que tengo que hacer Que tengo que hacer Que puedo hacer Si puedo ver Tiempo correr Va a amanecer Y sigo aquí Sin tu querer Aún tengo fe Vuelve que me matan los celos ¿Qué tengo que hacer? Jamás quise lastimarte Perdona, morena Dame la oportunidad de hablarte Perdona, morena Te juro no fue mi intención Perdona, morena Vuelve Libérame de esta prisión ¿Qué tengo que hacer? Tendré que devolver El cariño que me dabas Y no dar marcha atrás No habrá tu amanecer Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Aguanta, aguanta Aguanta el golpe Aguanta, aguanta Aguanta el golpe Aguanta, aguanta Aguanta el golpe Aguanta, aguanta así Aguanta el golpe Tata, Tariyaki Yo bailé Randy No se da más a Lo más suelto Ya no quedé Tariy, Tariy, Tariy Con doble y grande Tata, Tariyaki Puerto Rico Descontrol Tu mirada me tiene en descontrol Bésame cuando te bailas Ahí la presión me llegó Seguiremos viajando Tienes con un chico Oh, 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 oh Down, 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 down Down, 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 down Hoy viene el castigo Reveal Go, go, go Alerta, alerta Pa' que llame la fuerza El choque yo Alerta, alerta One, nine, two, three Esta vez no te me esquivas No firmo man arriba Ponte más agresiva Pa' pegarte a la bocina Que lo vino me domina ¿Quién lo determina? Seguro que yo tengo vida Con focante Esto se puso interesante Tengo pesa, carnecita, salsa picante Pa'lante No estamos en liga de principiantes Bailando y tú no sabes Que será buen amante Come on Dance con yo Tu mirada me tiene en descontrol El chico del límite Empezamos con un norte bailando Ahí la presión me llegó Seguiremos viajando Tiene en descontrol El mejor de todos los tiempos Me seduce Esa nina cuando la cala en la luz Casi que me gusta Y es que se luce Ya le di la verde Pa' que conmigo abusa Conmigo abusa Come on Lo que no sabe Que he comido Ya murió en el suelo Usé la técnica De los besitos caramelos Y con mis manos Esa pala Y con las bellas en el suelo Si, si, si Ya, cogimos vuelo Come on La sensación ella me da Me da A poquita a poco tuve que se va Se va Lo mejor es que me había subestimado Sin darse cuenta Ya la tengo de mirar Descontrol Tu mirada me tiene en descontrol El máximo libre Como un amor a la red Esa me ponen donde bailamos Ahí la pasión me ha llegado Nosotros seguiremos viajando Tiene descontrol Los de la NASA Música loca Meres Junto a Yo no tengo que hacer pauta La gente sabe que yo soy la pauta Solo hay un líder Y es El máximo líder Día Mami no creas que aquí se juega En la discoteca está caliente Mucho movimiento de cadera Mami no se te pega Checa como se siente Mami, no creas que aquí se juega, la discoteca está caliente Muchos movimientos de cadera, el mami no se te pega Mami, checa cómo se siente Siente la temperatura cuando te me pego Siente la temperatura cuando te me pego Mami, checa cómo se siente Siente la temperatura cuando te me pego Siente la temperatura cuando te me pego Aguanta la presión, sigue tiqui tiqui, daddy va sin freno Tirando el rap a pan, que se queda con el gato como un suelo Cuando aceleran, se derriten las damas de acero Porque a su cuerpo piden, piden que les sumo un flow, ser daddy Suena blan, blan, ahora es que en la zona está caliente y suena blan, blan Aquí sobreviven las valientes, suena blan, blan Choca como el agua y la corriente, suena blan, blan Ponte eléctrica, ponte eléctrica Invencible Mami, checa cómo se siente Siente la temperatura cuando te me pego Checa cómo se siente Siente la temperatura cuando te me pego Mami, checa cómo se siente Siente la temperatura cuando te me pego Checa cómo se siente Siente la temperatura cuando te me pego Suena el blan, se activa, toda la gata que está soltera. Ella quiere, quiere, quiere de duro, quiere sentir el camel. Y se te pega, y se te pega, y se te pega. Chequea cómo se siente, mami, que aquí no se juega. Suena blan, blan. Ahora es que en la zona está caliente y suena blan, blan. A ti sobreviven las valientes, suena blan, blan. Choca como el agua y la corriente, suena blan, blan. Compra eléctrica, con eléctrica. Mami, chequea cómo se siente. Si te da la temperatura cuando te me pego, chequea cómo se siente. Si te da la temperatura cuando te me pego, mami, chequea cómo se siente. Si te da la temperatura cuando te me pego, chequea cómo se siente. Si te da la temperatura cuando te me pego. No me mire con esa garita que yo no fui, yo sé que va. Yo sé que te gustaría en una esquina bien apretada. Tú sabes que no somos estos vinos con D-Y. Chequea cómo se siente, mami, esa es la que hay. Suena blan, blan. Ahora es que en la zona está caliente y suena blan, blan. A ti sobreviven las valientes, suena blan, blan. Choca como el agua y la corriente, suena blan, blan. Compra eléctrica, compra eléctrica. Once again. Mami, chequea cómo se siente. Si te da la temperatura cuando te me pego. Que cómo se siente. Si te da la temperatura cuando te me pego. No me mire que cómo se siente. Si te da la temperatura cuando te me pego. Chequea cómo se siente. Si te da la temperatura cuando te me pego. Hey, nosotros somos los Invencibles D-Y, el patrón Invencible Esto es certificado por la RIA, pa Nero, el rey de la melodía en conexión con J Y Sosa Estos son los míos, pa, aquí no se juega D-Y, porque les duela Mami, checa cómo se siente